Mara de frío, maravilloso En tus opusiones pude ver Sabiendo lo que ibas a tener Porque me atraíes como un imán Y yo era un trozo de menta por algún taller Todo lo río ayer Y aunque estuvo bien Tienes que comprender Esta ciudad que hay Para decir algo Todo eso fue lo que pasó Pero ayer no quiero Si viejos volvemos a encontrar Y lo tenemos ya No, 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 no No, 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 no Bueno, estas son las cosas de probar así a la ligera, pero no funcionan, la mitad de las cosas. Ah, perdón. Sígueme si me quieren ir a Hawái, ya que voy a Hawái, yo te llevo de Hawái. Ya no soy el mismo, ni lo voy a hacer. De todos me despido, y que os vaya bien, os lo caeré en los mares, el viento me caerá. Y si también te duermes, nada faltará. Oh, oh, a Hawái, yo me voy a Hawái, para no volver a Hawái. Que busquen si me quieren ver a Hawái, ya que voy a Hawái, yo te llevaré a Hawái. Que busquen si me quieren ver a Hawái, que busquen si me quieren ver a Hawái. Que busquen si me quieren ver a Hawái, ya que busquen si me quieren ver a Hawái. Que busquen si me quieren ver a Hawái, ya que voy a Hawái. Que busquen si me quieren ver a Hawái, ya que voy a Hawái, yo te llevaré a Hawái. Oh, oh, yeah, a Hawái, yo te llevaré a Hawái. Yo te llevaré a Hawái. ¡Gracias! Es el misterio de tu amor 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 Siempre sé saber Córra de pensar Padecer Teneres callar Y ya no voy a preguntar Es el misterio de tu amor 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 No pude desconfiar Desde el principio no supe que pensar Y ya sé más que un periódor Padecer Teneres calles a su corazón Es el misterio de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que me canse de amigar Voy a contar una historia Si no les parece mal Voy a esperar más en respuesta En definitiva la mujer Necesito recordarme Hace tiempo que pasó En casos que se trata la mujer Y en algún momento se pone aún No encontraron a una Lo enterrarás Todos y pasados Diez minutos El entierro terminó Un hospital Llego al hielo Al infierno Aunque la iguana Al agarrar No encontraron a una La vida El entierro terminó 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 ¡Gracias! 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 Mi amor es para el fin Lo de lo que veo es Desde el momento que yo la contigo Hasta el fin de mi corazón Mi vida es un momento Ay, si no lo vuelvo Pero estoy contento Solo con saber que el fiesto Que el más amigo tú que tengo Quisiera solucionar Dígame qué puedo hacer para volverse como era ayer Y es que no me entiendo Ni me entretengo Pues ya no pienso No pienso nada más Que el mundo y todo el día La tengo que descargar Y el alma mía lo voy a entregar A mi corazón Es que no tengo que descargar Y el alma mía lo voy a entregar Dígame que puedo hacer para volver a ser como el ayer Sí, no entiendo en qué entretengo Ay, pues ya no pienso en sonar más ¡Ya! Este mi fiel y corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.